Voy a cantarle a Tijuana La ciudad más popular Donde se confunde el cielo Con esas aguas del mar Donde se goza la vida Y se alegra el corazón Y se olvidan grandes penas Que salen de la ilusión De la Baja California California Tijuana es un gran tesoro Que en vez de robar la plata Es la corriente del oro La frontera de Tijuana Tiene su fama mundial Por donde han pasado reyes Y hombres de vida genial Donde la gente es amable Caritativa y sincera Y sin discriminaciones Porque no admiten fronteras De la Baja California Tijuana es un gran tesoro Que en vez de robar la plata Es la corriente del oro